En finca de santuario fueron encontradas armas y municiones, no se saben para qué iban a ser utilizadas. Insólito, menor de dos años se debate entre la vida y la muerte por negligencia de su EPS. Pereirano se convierte en el más opcionado para ocupar la querencia de la Federación Nacional de Cafeteros. Graves daños ecológicos causó la llegada de maquinaria al río Agüita en el municipio de Pueblo Rico. En información política, el candidato a la gobernación Sigifredo Salazar visitó las veredas más apartadas del municipio de Marsella. Hoy en La Campana. Pereira tendría gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Y en deportes. Este fin de semana se jugará una fecha más del fútbol profesional colombiano, tanto de la liga como del torneo de ascenso. Los detalles en nuestra sección deportiva.